Música Aquel hermoso bar de piernas cubiertas con mi alegría, el banco de la barra de esa barra de la tierra, aburriendo con sus ojos luces de pasión eterna. Era una mujer extraña, se veía a andar en su ropa, pensé que ella dijo hola, puedo invitarte una copia, ella dijo el cantinero, un chandalla, por favor, y yo dije a mi otra hijita, pero que se te ve mejor. Me llevaba a mi león, que era que yo había puesto yo, cuando le dije bailamos, dijo claro por qué no, su cuerpo dejó el mío, la sangre y el morotón, y después de dos canciones, en la boca me besó. Música 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 Música